¿Qué tal? Continuamos con la serie de videos de planeación estratégica. Ahora le toca el turno a la formulación de la visión. Recuerda que esto es complementario a la misión, y si no has visto el primer video que es de la misión, te recomiendo que revises la lista de reproducción de este tema en nuestro canal. Algo que es muy importante con respecto al aspecto teórico de la visión, es que tienes que recordar que la visión representa lo que se considera el futuro de la organización, el futuro de tu empresa. Pero no nada más desde tu perspectiva, sino desde lo que deberían de esperar clientes, asociados, proveedores y otros grupos interesados, como podrían ser los mismos empleados. La misión, en pocas palabras, te ayuda a establecer cómo te van a ver en un futuro. Y este futuro puede ser a corto plazo, mediano o largo. Como lo mencionamos aquí, hace más concreta y específica la misión. Son complementarias. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos que están muy bien hechos y otros que tienen áreas de oportunidad. Entonces, algo que debes de recordar es que la visión lo que te tiene que dar es enfoque. Te tiene que dejar muy claro hacia dónde estás caminando, hacia dónde vas a llegar. No puede ser únicamente una frase que se lea muy bien, pero que no te diga nada. Que no le diga claro a tus empleados, que no te deje claro a ti. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos para lograr lo que quieres en el futuro? Por eso, un aspecto muy importante de la visión, y que muchos lo pasan por alto, es que debe de estar atada al tiempo. De repente se hacen enunciados o se hacen declaraciones de visión, pero que no dicen para qué fecha o para qué año se piensan concretar. Se deja totalmente abierto. Y esto lo que puede provocar es confusión y, sobre todo, falta de enfoque. Porque si no pones una fecha específica para cuándo lo quieres hacer, pues la gente puede decir que da lo mismo que ocurra dentro de un año a que ocurra dentro de 10, porque no está claro. Vamos a ver unos ejemplos para tratar de que sea más sencillo visualizar esto que te comento. Este es un café que se llama Juan Valdés, que es de Colombia. Su misión dice que quieren lograr un modelo de negocio que genere una experiencia relevante y única alrededor del café premium de los cafeteros colombianos. La misión está un poco más redactada como si fuera visión, pero no nos vamos a meter a eso en este momento. En la visión, dice ser la cadena de tiendas especializadas en cafés de Colombia y la mayor generadora de valor para la identidad y marca del café premium de los cafeteros colombianos. Y está muy bien. Quieren que se reconozca como una tienda especializada y que sea la más importante en café premium. El único detalle, como área de oportunidad, es que no dice para cuándo lo quieren hacer. No sé cómo van al respecto. Es por eso que, por ejemplo, podrían agregarle a su anunciado que para 2020 quisieran ser la mejor de Cali en cuanto a café premium. Para 2025, la mejor en Colombia. Lo importante aquí es que puedes ir avanzando en etapas para que el crecimiento pueda ser controlado y que puedas asegurarte que vas en el camino correcto. Cuando le pones el año, lo que le da a todas las personas es un enfoque y decir Oye, si en 2020 necesitamos hacer esto, ¿cómo vamos en este momento? ¿Realmente lo estamos logrando o no? Este es otro ejemplo de Grupo Modelo, que en su momento fue la empresa cervecera más grande de México. Por supuesto, todavía existe. Es de las más grandes a nivel internacional, nada más que ya fue vendida a una empresa europea hace algunos años. Pero todavía, estos anunciados ya tienen algo de tiempo, son del 2015. Pero fíjate lo que dice la visión. Para el 2015, lograr que más de la mitad de nuestros ingresos provengan del área internacional. Es muy específica esta visión. Te está diciendo una fecha y te está diciendo que independientemente cuántos sean tus ingresos, más de la mitad tienen que venir del área internacional. O sea, 50% más 1. E incrementar consistentemente el liderazgo en el mercado nacional. Eso significa incrementar constantemente las ventas. Por supuesto que al revisar cómo va esta empresa, lo que tú esperas es una gráfica de ventas que vaya en constante aumento. Manteniendo nuestra rentabilidad, cierra el enunciado. Esta visión es muy tangible. Por donde se vea, puedes saber si la empresa está cumpliéndola o no. Por supuesto, teniendo acceso a su información. Y es complementaria de la misión, porque en la misión dice que quieren ser un competidor multinacional en el mercado de bebidas. La parte ya de inspirando orgullo, pasión y compromiso es adicional y está excelente. Pero al decir crecer como competidor multinacional, se amarra con que la mayoría de sus ingresos provengan del área internacional. Entonces, ahí son complementarias y esto está muy bien redactado. Y algo también muy importante que puedes tomar en cuenta es que una empresa multinacional de miles de millones de dólares no necesita ser una misión y una visión que sean de media cuartilla. Lo importante es que sea una redacción sencilla y que cualquiera la pueda entender. Grupo Bimbo, también empresa mexicana que ya es multinacional. Pero la visión también lo habían puesto en un esquema para 2015 de manera muy específica. Una empresa con marcas líderes, eso significa que sean las que más venden. El proveedor preferido de nuestros clientes, eso significa también que sean las que más venden. Una empresa innovadora que mira hacia el futuro, esto está un poco ambiguo, pero ellos internamente deberían de tener la forma de medirlo. Una empresa financieramente sólida, eso significa que tenga utilidad y rentabilidad. Y un lugar extraordinario para trabajar. Y a través de modelos de encuestas internas, pues eso lo pueden validar. Aquí, en cuestión de palabras y términos, tal vez no está tan directamente conectada con la misión. Pero si le rascamos, sí podemos encontrar la secuencia y sí podemos ver que son complementarias. En estos ejemplos que te doy de visión, lo que puedes ver es que si ponemos una fecha, es más fácil podernos auto-evaluar para saber si lo estamos haciendo bien o no, si vamos por el camino adecuado. Como aspectos clave, algo que siempre tienes que tener presente es que la visión tiene que ser retadora. Por eso es importante ponerle una fecha, para que genere un compromiso que esté atado al tiempo. Y tiene que dejar claro lo que se quiere lograr. No dejarlo ambiguo, no dejarlo como una promesa que simplemente no sabes cuándo lo tienes que cumplir. La misión y la visión son fundamentales para el plan estratégico, ya que todo lo que se haga en el plan estratégico tiene que estar alineado con ellas dos. En los siguientes videos vamos a ver cómo empezar a hacer esta alineación. Pues bien, espero que este video te haya sido de utilidad. Dale like si te gustó y compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a ver este video y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.